La Fiscalía General toma declaraciones informativas a los que se citó dentro de las proposiciones acusatorias contra la exmandataria Janine Áñez. El secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, informó que se encuentran cumpliendo plazos que señala la ley y se cumple el principio de objetividad en la tramitación de estos casos. La Fiscalía va a actuar siempre en el marco de la objetividad, en el marco sobre todo de la transparencia. Desde luego estamos nosotros elaborando, recibiendo en este momento el señor fiscal, está recibiendo las declaraciones de las personas que han sido convocadas y en su momento anunciará los resultados del mismo para poder transparentar también la situación. El proceso en la que debería establecerse a las personas que están siendo investigadas. Aquello todavía nosotros no podemos revelar porque corresponde a la estrategia que está estableciéndose desde la Fiscalía General. Y claro, anunciar aquello no comprometería la investigación como tal. Van a ser citadas todas aquellas personas que se consideren necesarias y en su momento ustedes van a conocer los resultados. El Ministerio de Justicia presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria Añez, además de sus exministros, por los siguientes casos, préstamo irregular al Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de funda empresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia.